¿Cómo finalmente ustedes logran ya formar este equipo? Pues se ha ido formando desde el primer día que los niños fueron convocados. Fue una elección bastante dura porque la convocatoria que llamó la federación, muy buena, muy aceptada, siempre sus niños predispuestos a quedar aquí y primero entre los 18 y buscar una posición. Gracias a Dios los padres han dado mucho soporte porque los niños han estado cumpliendo. Han respetado la línea de nuestro trabajo, han respetado la disciplina y la dirección que la federación baja para las orientaciones de cómo tiene que ser nuestro trabajo y todo ha sido muy bueno. La verdad que sí, el empeño, el esfuerzo que los niños tienen es único. Son bien optimistas, son bien alegres, son bien entusiastas y la actitud sobre todo que ellos tienen son bastante positivas. Hablemos acerca de los rivales que van a tener. No sé si todavía ayer entiendo que no tenían calendario. No sé si ya tienen. ¿Quiénes son los rivales? ¿Quiénes son los que van a competir en este Panamericano? Todavía no lo sabemos, pero yo soy de las que he dicho, no hay enemigos pequeños, la bola es redonda. Nosotros nos vamos confiados, tenemos que estar siempre preparados. Que el equipo que nos llegue a presentar desde el primer juego, tenemos que sobre todo llegar con la mente bien abierta, positivo de que vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a ganar y a hacer la victoria. Como dice uno del himno, el himno de victoria. Entonces nosotros llevamos esa canción y la vamos a entonar siempre. ¿Los países que van a competir aquí? Me sobreentiendo de que los que están siempre previstos, ya ellos rectificados, Argentina, Colombia, Brasil, México, Panamá, Nicaragua, Guatemala. Los otros, pues no sé si ya la confirmó, Estados Unidos, yo sé que ellos al final solo van a competencia ya clasificatoria. Yo no tengo pues que, desde que yo estoy en esto, Estados Unidos no partimos. Ya, hablemos acerca de ese dato interesante que decía que de estos 18 niños, 16 lanzan. Esa es la llave del éxito que llevamos nosotros también. Aparte de su actitud y su optimismo, de los 18 niños, todos están de receptores, excelentes receptores. Son bien activos y de las 16 que llevamos nosotros trabajamos en el cuadro y a la misma vez son los receptores. ¿Quiénes son los únicos que no van a lanzar los receptores? Eric Gómez y Cristo Petrejo. En el caso de Eric me decía pues que lamentablemente tiene conjuntivitis, pero confían que él se recupere. Nosotros confiamos en Dios de que le va a poner su mano sanadora y lo vamos a tener ya aquí pronto al niño involucrado el lunes. Hay que darle su día de reposo y sabemos de que al final él va a estar aquí con nosotros porque tenemos un Dios vivo, un Dios de poder. Lo último, hoy están ya haciendo las penúltimas prácticas, hoy se van, luego, ¿qué va a pasar? Exactamente, hoy sábado 23, a mediodía ya estamos todos listos para irnos a nuestras casas. A descansar ya nos reincorporamos acá al albergue el día domingo, ya tipo 5 de la tarde, sí, y activamos los entrenamientos el día lunes. Usted sabe que nosotros no podemos descansar, no se confiar en nada, siempre hay que tenerlos a los niños en formación. ¿El lunes a qué hora entrenan? A las 8 y media de la mañana más tarde, estaremos entrenando aquí en el Yachty Robinson. ¿El abanderamiento en la tarde y el martes se van a qué hora? El martes el vuelo sale en la tarde, tipo 6 de la tarde. Nosotros tenemos que estar, ustedes saben, por el tráfico y todo eso de realizar maletas, el martes a las 4, la tarde a las 3 y media. ¿Usted con quién va en el cuerpo técnico? Jorge Oliva Villán, don Franklin Rodríguez y Miguelito López. En el caso suyo, no sé si entendí mal, ¿es la primera vez que va a dirigir a nivel internacional? ¿Ya lo había hecho? Ya había tenido la fortuna de ser parte del corte técnico. Ah, ok. Que se ha respetado la línea del mitin de trabajo. Fue primera vez en mi historia que voy como manager y le agradezco mucho a la federación, a Nemetio Porra por darme la oportunidad, el equipo de trabajo que él tiene, por Luis Villán, uno de los coordinadores de las pequeñas ligas. Lo dejo mencionar también, don Edi Gutiérrez, que es parte de Teniba, mi alcaldía, por darme la confianza de estar aquí. ¿Sus primeros abridores? Claro que sí, nosotros llevamos un trabajo de picheo, de staff, se llamamos así. Luis Procedeno, Javier Sosa, esos son los picheres que tenemos previstos para abrir el juego. José Flores, tenemos picheres relevo, tenemos picheres cerradores. Claro que sí, todos se han venido trabajando, planificando conforme a las habilidades que los niños han ido demostrando. ¿Y en cuanto a la alineación? La alineación, todo va a ser con movidas. Cuando viene Wilfredo, tenemos al niño William, tremenda defensiva, el que va a venir a asistir la primera base. Igual así, cuando venga a lanzar José, viene el niño Wilfredo a asistir sus posiciones. Como les repito, todos tienen un trabajo y su momento ya se le ha estado preparando. Que en el momento más oportuno, todos van a hacer su trabajo, su clave para dar el éxito a todo este juego.